El Ángelus es una oración católica en recuerdo de la Anunciación y Encarnación del Verbo. María, Madre Nuestra, Santísima e Inmaculada Virgen María, Oh Madre mía, a ti que eres la Madre de mi Señor, la Reina del Mundo, la Abogada, Esperanza y Refugio de los Pecadores, vengo ahora a pedir tu bendición. Yo te venero, oh Gran Reina, y te doy gracias por tantos favores que me has hecho en el pasado, pero sobre todo te doy gracias por librarme de todos los males. Te amo, oh Señora Dignísima de todo amor, Y por el amor que te tengo, prometo en adelante servirte y hacer todo lo que de mí dependa para que otros te amen. En ti pongo toda mi confianza y mi esperanza de salvación. Recíbeme como a tu siervo y cúbreme con tu manto de protección. Tú que eres la Madre de la Misericordia, Y puesto que tienes tanto poder para con Dios, Líbrame de las tentaciones, O al menos obténme la gracia de vencerlas. Te pido un verdadero amor a Jesús, Y la gracia de una santa muerte. Oh Madre mía, Por el amor que tienes a Dios, Nuestro Señor, Te ruego que seas mi ayuda en todo tiempo, Pero principalmente en el último instante de mi vida. No me dejes, Madre mía, Hasta que me veas salvo en el cielo, Para bendecirte allí, Y cantar tus alabanzas por toda la eternidad. Amén. San Alfonso Ligorio El ángel del Señor anunció a María, Y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí, La esclava del Señor, Hágase en mí, Según tu palabra. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo de Dios se hizo carne, Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias, De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración Infunde Señor, Tu gracia en nuestros corazones, Para que cuantos por el anuncio del ángel, Hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, Por la pasión y su cruz, Lleguemos a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Música Música Gracias por ver el video.